Bueno gente, simplemente decirles antes de empezar con el video, que empecé a subir clips muy épicos a mi Instagram personal, así que pueden ir a hacerme ahí si no me seguían, que es Iván Cotcerro, acá en pantalla lo van a estar viendo, que bueno, es muy fácil crearse cuentas y eso, y ahí es donde aviso cuando estoy en directo y todo, y lo van a necesitar porque dentro de poco voy a empezar a streamear en otra plataforma, y para que ustedes puedan saber cuando estoy en stream, me siguen ahí y yo subo historias avisando y ustedes hacen el deslizar. Así que muchas gracias amigos, lo van a tener mi Instagram en el primer link de descripción, vayan ahí, síganme amigos que se lo agradezco muchísimo, así que eso, muchas gracias y espero que disfruten del video que es una partida muy pero muy buena, así que eso, chau gente. Eso recordadle dale, dale dale, dale 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 daryk Iván está cebado, dale 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 Si, voy a estar cebado le subo No hay nadie, vamos a buscar a los 4 No cayó nadie, yo no puedo creer esto. ¿Tienes escudo? Un mini te puedo dar. Tengo tu corazón. No, no, era para ver todo. ¿Qué hace llorar a la gente? Dice Orne. ¿Qué tenés para decir al respecto? Voy a Retail Royle, a ver si hay alguien. Retail, a comercio. Que anda cachorro. ¿Qué era? ¿Carrar con el en serio? Sí, voy a fijarme. Sí, hay gente acá. Necesito una escopeta ya, hermano. Estoy perdiendo muchas kills, boludo. Al pedo. Por no tener escopeta. Voy, Paco, Sabón. Sí, no estoy bien, pero estoy jugando a NN, amigo. No hay nadie ahí, pivote. No hay nadie ahí, pivote. Es un buen ardo lo que hay acá, boludo. Tiene skin todos, boludo. ¿Sí? Hubo una jugada entera, eh. En comercio, una jugada entera. Nikoduchi con el mototaxi. Yeah, boy. Hola. Espera, espera, no jugo, no jugo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ir de Salty, ¿no? Ah, no, no, no. Vamos a los aviones. Oh, no, mejor no. Retail hay una squad. En el avión que te iré. No, no, dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Por dónde estaban? En el centro de Retail estaban. En el centro. Ahí está, ahí está. Ahí está. Damn, Nikoduchi volando. Oh, my God. Cars 3. El final de la película. Ahí estaban. En esas construcciones me mataron a mí. Acá había uno, ¿no? Ahí está. Pes de 4. ¿Lo arrullamos? Eso es a otro igual que era, ¿no? Ay, no. Me pegaron la concha. Me pegaron la concha. Ay, no. Nikko. No, hay de todo el lado, pajero. Nikko, Nikko, Nikko. Corre, corre. Chao, te dejo solo. Ay, no, Nikko. Ah, Nikko. Nikko. No. No, man. No, no. Damn, bro. Sorry. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Vení, baby. Come here, baby. Got you. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Madre mierda. Ahí está. La comió. A mitad ahí está. Mal, boludo. Esto a hierro, miro. ¿Tienes ganas? No, tengo minis para ti. Toma. Ah, ¿tienes? Ok. Ay, no. 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 Vamos a bajar, bolet Estaba más lejos, man Si, vámonos a la mierda ¿No tienes el carro ahí? Ni idea, dónde está ¿No tienes el carro? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hay las clases. No, 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 no. No, no, no. Yo tengo las clases. El borguero está tan hijo de puta ahí Bebe, parada man, what the fuck El Favimen está chivado What do you mean, dog? Yeah, Nicoducci Hot Wheels, go! And now? And now, pajero? Take, 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 ¿neces vendas? Ah ¿Tenés muchos mats? Ah, algo así, ¿quieres? Sí, pues tengo cero No A mí no puedo hacer eso que tú haces Pero... Oh, la papita Ah, si la agarro a un ulo, a ese se la pongo No Por lo... Por lo paro, paro Tenemos más gente Uy, nos disparan, nos disparan de East No 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 Se fueron todos, man De acá Uy, no Tres se fueron con Rift, boludo No Ni un escudo, hermano Ni un escudo, what the fuck, man Mirá, mirá, dos aviones me vienen, ey No me lo puedo creer No, frenarme ahí me va a cagar todo No No, what the fuck No 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 Just Niko 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 estamos enfocados creo, ah no oh my god, Code tiene ve... what the... eh? mira los que hice Code oh my god oh my god holy crap Code you are amazing we are going to go up we are going to make 30 kills here in the squad come, 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 come very good go go, go, go come here no, you are going to shoot me yes, of course oh my god oh my god they kill me they kill me they kill me come come atropical oh, no they have a box they have a box they have a box yes, come on come on they have a box they go they have a box ¿Tenemos de acá? ¿Ah? ¿Qué es la batalla? No se puso, estoy por arriba de la batalla ¿Qué es la batalla? ¿Qué es la batalla? Vamos, vamos, vamos ¿Qué es la batalla? Must save him ¿Qué es la batalla? Le pegué 35 Cayó eh No, no me diga que los sentaron con los negros No, no me diga que los sentaron con los negros Esto es, está bien Hola, más José no, no me diga que los sentaron con los negros Yo, yo Yo No I do not fuck with you guys ¿Necesitas ayuda, Kod? Espera Uy Yo lo vi, yo lo vi, está en 285 285 en la montaña Oh, mira ese misil, boludo Me cae, me cae Vení, que te hago rocker ride Vení, vení, vení Ok, ok Go, go, go No, pero están los árboles, acá no pasás No, 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 sí, sí, sí ¿Cómo que pasás? Ok, ok, aquí, aquí, aquí Aquí pasa, aquí pasa ¿Listo? Ok, va, acá, enfrente mío, enfrente mío ponete Enfrente mío, vení Acá, acá, 3, 2, 1, ya ¡Eh! ¿Qué? 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 Soy una paloma, soy una paloma Estoy en mi casa, estoy en mi casa Soy una paloma, soy una paloma Go, 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 man Man, hicimos cuarenta y un kills en team ¿Qué? Cuarenta y uno Yo tengo veinticuatro kills, amigo Pueden sacar... ¡No!